Vamos con Guillermo Villadiego, un forjador del Bicicloss colombiano, la leyenda de la costa atlántica del Bicicloss. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido en el primer campeonato internacional de Master y Senior Master, hombre? Bueno, me he sentido excelente, la integración, la camaradería, el saludo con todos los comedores, se ha sido espectacular, pero definitivamente. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este campeonato? Bueno, lo que me ha gustado es que nos han dado la relevancia, la importancia que merecen las categorías Master y Senior Master, que fuimos los forjadores del BMX hace más de 30 años que llevamos en esto. Y es bueno que hoy, que somos la élite mundial a nivel olímpico, a nivel mundial, las categorías inferiores, los principiantes, los novatos, que hoy son los párvulos de lo que nosotros somos, los cobrados, los doctorados. Me gusta que nos integremos en eventos internacionales, que no solamente son para nosotros, son también para ellos. Ahora, a nivel del evento, ¿qué te ha llamado la atención? Día 1 tuvimos tiempos que la mayoría de ustedes, Master y Senior Master, en sus tiempos de competencia no existían. En esta competencia, día 2 tuvimos competencias, tuvimos relevos, tuvimos show musical, tuvimos rifas, tuvimos fiesta. ¿Qué te llamó la atención? Bueno, definitivamente, de todo un poco, porque los tiempos es algo que nunca hubo tenido el Master, había experimentado. El Master, que es como sentirse solo en una pista corriendo y que todo el mundo lo esté mirando, todo el mundo. Es una experiencia diferente. Sobre la invitación que tuvimos aquí, el show, las premiaciones, los eventos especiales, ver aquí corriendo a Germán Medina, con Carlos Cardó, que no corría con él hace 15 años, Ricardo Marín, que es un caro amigo, y algunas ausencias que huelen. Bueno, Guillermo, esperamos, invitamos a toda la comunidad mundial, a Colombia, que apoye estos eventos, que esto es una inversión, esto no es un gasto, y esto es un fortalecimiento, lo que dice la gente, que las competencias no sean ese estrés de compitió, salió y me fui, no, competimos, pero nos integramos, a la familia, bueno, gracias Guillermo, excelente día, el día de hoy, y bueno, los mejores recuerdos para toda la vida. Listo, gracias. Bueno, chau.